La verdad les hará libres. La Conferencia Boliviana de Religiosos Sucre y la Conferencia Boliviana del Clero Diocesano manifestamos al pueblo boliviano nuestra adhesión al mensaje de nuestros pastores emitido el pasado día sábado 13 de marzo por Monseñor Ricardo Centellas, presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia. La Iglesia en todo momento está comprometida con el Evangelio que no exhorta a la verdad y la justicia. Es deber de la Iglesia anunciar los principios del Evangelio y denunciar aquello que se opone a los mismos. En este sentido, es de conocimiento público que la Iglesia promueve la consolidación de la paz, facilitando el diálogo, la promoción y el respeto de los derechos humanos. Desde nuestra opción de vida religiosa y sacerdotal, en el camino de discípulos de Cristo, afirmamos que no puede haber justicia separada de la verdad y de la defensa de los derechos fundamentales del ser humano. Con dolor constatamos la creciente desconfianza en la instauración de una justicia independiente de los intereses personales o de grupos. Toda acción que dañe la confianza en la justicia impide el proceso de consolidación democrática en el país. Por tanto, rechazamos la manipulación de la información que se efectúe a través de cualquier medio, pretendiendo confundir con la distorsión de los hechos para manipular el criterio de la población. Invitamos a vivir la próxima Semana Santa en ambiente de oración, reflexión y caridad para dejarnos iluminar y transformar por la acción del Espíritu Santo que nos capacite en el compromiso con la verdad y la justicia como valores irrenunciables del reino de Dios. Sucre, 17 de marzo de 2021 La verdad nos hará libres.